Antonio Altarriba, no sé si necesita presentación, ya le dediqué un vídeo a su gran obra El Arte de Volar, dedicada a su padre, que completó posteriormente con El Ala Rota, dedicada esta vez a su madre, un magnífico díptico que nos habla también de la reciente historia de este país, un país donde desgraciadamente triunfó el fascismo, como puede verse en el primer volumen, y la consecuente dictadura de casi 40 años, como se ve en el volumen dedicado a su madre. Voy a hablar ahora de su nueva trilogía, que creo que se ha etiquetado como egoísta, trilogía egoísta, y que pienso que no puede dejar indiferente a nadie, y que más bien impresionará a la mayoría. No sé si voy a tener elogios suficientes para estos tres volúmenes. El dibujo de los mismos corresponde al veterano dibujante Keiko, que es seudónimo de José Antonio Godoy Cazorla, y que me parece que realiza también un trabajo muy notable, creo que plasma muy bien la atmósfera y el universo que Altarriba ha querido crear. Yo asesino, la primera entrega de esta trilogía. Bueno, ¿el ser humano es bueno por naturaleza o todo lo contrario? Es auténticamente despreciable. Un lobo para el resto de su especie, como dijo el clásico, que no sé por qué diablos tenía que meter a los pobres animales en esto, pero bueno. Altarriba ha hecho una sátira feroz, yo creo que no tanto sobre la condición humana como sobre un mundo despiadado, donde nadie parece hacerse responsable de que en la política no exista ética alguna, y de que caminemos hacia un horizonte más bien desesperanzador. Nadie es responsable en estas sociedades donde impera la corrección política, la necesidad permanente de autoestima, filosofías positivas de lo más superficiales y rechazables. Este es el contexto donde Altarriba, en Yo asesino, nos muestra a ese asesino en serie que tanto prolifera en la afición contemporánea y que lo observa como un síntoma de falta de interés por profundizar en los mecanismos del mal, en tantos males presentes en nuestra sociedad y nos señala nuestra responsabilidad e implicación en ello. El género negro o policíaco, el clásico, tenía normalmente una lectura social e interesantes inquietudes al respecto y nos mostraba lo fácil que era deslizarse hacia el mal, bien por algún desequilibrio emocional, por cuestión de ambiciones, celos, odio de cualquier tipo. De esa manera, este género actuaba yo creo que como un espejo y nos señalaba la bestia que llevábamos dentro y que sin la adecuada contención podía salir en cualquier momento. Sin embargo, este lugar lo ocupa ahora el asesino en serie que ha solapado esa profundización tan interesante de antes. El mal está representado ahora por una suerte de desviado, perturbado, enfermo, como lo queramos llamar, pero la identificación del espectador casi resulta impensable. De esta manera quedamos al margen también del mal, de la violencia, del crimen y únicamente hay fascinación y espectacularidad por parte de quien lo contempla y en cómo se ejecuta. Con esta impresionante novela gráfica, Alta Arriba se ha propuesto alejarnos de esa fascinación que provocan los asesinatos y señalar la hipocresía de los bienpensantes y de sociedades donde los auténticos asesinos en serie son los que detentan el poder económico y político. Alta Arriba quiere implicar a todos en ello, empezando por él mismo, ya que el asesino protagonista, bueno, claramente tiene sus rasgos, incluso físicos, es como él, un profesor universitario en el País Vasco, y bueno, él nos dice que vivimos en un holocausto continuo, más silenciado que otros del pasado, y quiere que la sangre nos salpique a todos. No obstante, Yo Asesino no es una obra moralista, yo considero que no lo es, ni creo que pretenda Alta Arriba sermonear sin más. Se trata de un magnífico thriller, muy bien acompañado por el dibujo de Keiko en blanco y negro, eso sí, salpicado en ocasiones de rojo. Rojo sangre, por supuesto. Y la segunda entrega de la trilogía es Yo Loco, cuyo protagonista es un doctor en psicología, que tiene también ínfulas de escritor, de dramaturgo, que trabaja para una empresa asociada a una conocida multinacional farmacéutica. El nombre de la misma es Faisin, que creo que no oculta demasiado la auténtica Pfizer, multinacional que tanto protagonismo ha tenido en esta crisis sanitaria que sufrimos. ¿Cuál es el trabajo del protagonista de Yo Loco? Pues se trata de crear perfiles psicológicos susceptibles de ser, digamos, patologizables, es decir, de crear nuevas enfermedades, finalmente reconocidas, y que lleven al consumo de fármacos que tanto interesa a la multinacional Pfizer, digo, perdón, Faisin. De nuevo Alta Arriba nos ofrece un magnífico thriller, una historia donde alguien se esfuerza en denunciar las malas prácticas de la multinacional. Esta persona, claro, acaba desapareciendo y nuestro protagonista, ya atormentado per se por traumas del pasado que no termina por superar, se sumergirá en una trama conspirativa y paranoica que le llevará, digamos, a los límites de la razón, por no decir, a los abismos de la locura. Como en el caso de Yo Loco, hablamos de una historia de suspense con asesinatos magnífica, pero con una fuerte carga crítica, especialmente en esas malas prácticas de las grandes farmacéuticas, y profunda como no puede ser de otra manera. Por cierto, el escenario donde se sitúan las historias es la ciudad de Vitoria, con localizaciones muy realistas, además, lo cual ayuda a dar verosimilitud a las historias que nos cuentan. La segunda tinta en este caso, la segunda tinta que acompaña al blanco y negro, es el amarillo. No desvelo nada más, otra novela gráfica, la segunda entrega, absolutamente recomendable. Si en esta segunda entrega, en Yo Loco, ya se nos muestran las implicaciones políticas y judiciales con las grandes compañías que otorgan prebendas por doquier, y se nos muestra también la permanente agresión a los derechos humanos del sistema en el que vivimos, con la tercera entrega, la tercera y definitiva entrega, Yo mentiroso, nos vamos a sumergir de lleno en la falsedad y el crimen del mundo político. Como dice la frase inicial de la obra, cualquier parecido con la realidad política española entre 2016 y 2019 es insidiosa coincidencia. Alta Arriba nos esfuerza demasiado en esconder los nombres reales, los nombres de las personas reales detrás de los personajes de ficción. De esa manera, el protagonista de Yo mentiroso es Adrián Cuadrado. Y no tardaremos en reconocer a Iván Redondo, que fue asesor del PP y acabó siendo asesor de Pedro Sánchez. En la ficción, por cierto, Pedro Sánchez. Contemplamos en la historia cómo el llamado Partido Democrático Popular está asediado por causas de corrupción, sin que tengan ya un control tan amplio sobre los jueces. Y bueno, pues desde Europa les dicen que se han pasado un poquito con la corrupción en un país donde ya tela. Y que es necesario limpiar el partido de arriba a abajo antes de continuar. Por lo tanto, tiene que haber un relevo en el gobierno. Bueno, ese será el del Partido Socialista de los Trabajadores, cuyo nuevo líder tiene un discurso aceptablemente progresista para apaciguar a las masas, pero cuya entrevista con los grandes empresarios, por cierto, en el palco del Bernabéu, del Estadio del Real Madrid, nos hará ver que las políticas económicas serán más o menos las de siempre. Hay una alusión divertida, pero tremebunda a Podemos, que en la ficción es Ganemos, donde hay, bueno, pues algún empresario muestra reticencias, decir, bueno, estos van a gobernar en coalición, pero otro dice, nada, nada, estos van a dar menos guerra en el gobierno que en la oposición. Como he dicho, el protagonista es Adrián Cuadrado, un trepa de la peor especie en un mundo ya de por sí amoral, donde se hacen pasar por verdad las falsedades más tremebundas. Yo creo que es una perfecta traslación a la ficción del mundo político real, o deberíamos decir, el mundo del poder, porque bueno, hay otras formas de hacer política ajenas al mismo. Si rojo era el color del asesino y amarillo era el que vinculábamos a la locura, ahora tenemos el verde como inevitablemente asociado a la mentira. Por cierto, que hay varios homenajes o guiños al mundo del cómic, y entre ellos uno que voy a mencionar por lo provocador que es, y es cuando, bueno, pues una especie de voz en off, si habláramos de cine, nos viene a decir, viene a hacer una reflexión sobre la frase ¿Quién vigila al vigilante? y dice que, bueno, que Alan Moore la plagió para su mediocre obra Watchmen. Ya digo, muy provocador. Sea como fuere, un magnífico colofón, el de Yo Mentiroso, para una trilogía que se eleva muy alto. Cada volumen, cada novela gráfica puede leerse de manera independiente, aunque pertenecen al mismo universo, y hay personajes que están interrelacionados. En definitiva, lecturas más que recomendables, también como reflexión sobre el mundo en que vivimos. ¡Hasta muy pronto!